¿Cuál es la peor mentira que podríamos escuchar acerca del dinero? ¿Cuál es la peor mentira que cualquier persona nos podría decir acerca del dinero? Y la diré desde el principio para atacarla desde el principio. La peor mentira que podríamos escuchar acerca del dinero es una como la siguiente. El dinero no importa. Es una mentira que escucho con mucha frecuencia. Es una mentira que incluso me la escriben a través del correo electrónico. Es una mentira que leo con mucha frecuencia en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter y en los comentarios de YouTube. Es una mentira muy generalizada y que muchas personas entienden como cierta. Y para atacar esta mentira les contaré algo muy personal. Uno de los recuerdos que nunca olvidaré. Una de las cosas que nunca olvidaré de mi época de niñez y también de mi época de adolescente. Es que todos los días yo veía a mi madre llegar del trabajo con rabia. Llegar del trabajo entrada en cólera. Llegar del trabajo frunciendo el seño. Llegar del trabajo con ganas de pelear. Llegar del trabajo con ganas de comenzar una confrontación. Es uno de los mayores recuerdos que tengo de mi niñez y de mi época de adolescente. Y ojo que a mi madre se lo debo todo. Es una mujer valiente. Es una mujer a la cual se lo debo todo. Es una mujer que me impulsó a lograr muchas cosas. Es una de mis mayores inspiraciones en la vida. Es una mujer muy berraca como decimos los colombianos. Sin embargo, este es uno de los mayores recuerdos que tengo de mi niñez y de mi adolescencia. Siempre, todos los días, en horas de la tarde que era cuando ella llegaba de trabajar. Todos los días veía a mi madre llegar con cara de rabia. Veía a mi madre llegar a la casa con cara de pocos amigos. Yo nunca pude entender realmente a qué se debía esto. Por casualidad, mi primer empleo cuando yo salí del bachillerato, cuando yo salí del colegio, mi primer empleo fue en la misma fábrica donde trabajaba mi madre. En esta empresa yo duré seis meses. Y cuando comencé a trabajar en esta fábrica, desde el primer minuto en el cual comencé a trabajar en esta fábrica, comencé a entender muchas cosas. Y entre ellas comencé a entender por qué todos los días mi madre llegaba alterada a la casa. Por qué todos los días mi madre llegaba con cara de pocos amigos a la casa. Por qué todos los días mi madre llegaba con cara de rabia. Llegaba con la sensación de rabia, de obfuscación a nuestra casa. Lo comencé a entender cuando empecé a ver las humillaciones. Cuando empecé a ver los malos tratos. Cuando empecé a ver el trabajo que ella hacía. Cuando empecé a ver a qué ella se dedicaba. Cuando empecé a ver cómo la trataban los jefes. Cuando empecé a ver todo esto, comencé a entender por qué mi madre llegaba todos los días con rabia, alterada, totalmente fuera de sí a nuestra casa. Mi madre trabajó en esa fábrica 40 años. En esta empresa yo únicamente duré seis meses. ¿Por qué duré únicamente seis meses? Porque yo sentía que esa fábrica me iba a destruir. Porque yo sentía que trabajar en esa fábrica me iba a amargar la vida. Me iba a robar los sueños. Me iba a robar la sonrisa. Por este motivo yo duré tan poco en esta empresa. Pero mi madre duró 40 años aguantando eso. Aguantando malos tratos. Aguantando trabajar en algo que detestaba. Aguantando las humillaciones. Y aguantando ganar una miseria. ¿Por qué una persona puede permitirse? ¿Por qué una persona decide aguantar durante 40 años trabajar en esas condiciones? La primera conclusión a la que podríamos llegar es que es por necesidad. La única manera en la cual una persona puede decidir pasar 40 años de su vida haciendo algo que odia. Ganando una miseria. Aguantando humillaciones. Aguantando malos tratos. La única razón es porque lo hace por necesidad. ¿Por qué la gente trabaja por necesidad? Porque no tiene dinero. Porque no tiene un colchón financiero. Porque no posee activos. Y como no tiene dinero. Como no tiene un colchón financiero. Como no posee activos. Se siente insegura. La inseguridad lleva a las personas a sentir miedo. La gente se dedica toda la vida a trabajar. En empleos que odian. Recibiendo órdenes de jefes que detestan. De jefes que los humillan. De jefes que les hablan golpeado. De jefes que los maltratan. La gente se aguanta eso porque tiene miedo. Y tiene miedo porque se siente insegura. Se sienten totalmente vulnerables. Se sienten totalmente frágiles. La gente tiene miedo. Y como la gente tiene miedo. Los jefes les dicen. Julianita si no te portas bien te echo. Marianita si no te portas bien te cambio por otro. Carlitos si no te portas mejor. Si no trabajas mejor. Si no trabajas más. A pesar de que te reduzca el sueldo. Te cambio por otro. Te echo. La gente se aguanta todas esas cosas. Porque tiene miedo. Pero el miedo tiene su origen. En la inseguridad financiera. En no tener dinero. En no poseer activos. En no poseer un colchón financiero. En no tener respaldo. No sé si esta historia que les acabo de contar. Les es familiar. No sé si muchos de ustedes recuerdan. O en este momento viven. Cuando sus padres llegan totalmente alterados de la empresa. Llegan con rabia de la empresa. Llegan frunciendo el seño de la empresa. Llegan con cara de amargura de la empresa. Tienen de todo menos una sonrisa. Tienen de todo menos brillo en los ojos. No sé si para muchos de ustedes esta historia les resultará familiar. Para mí sí. Porque es un recuerdo de infancia. Y esto a pesar de que mi madre es una persona espectacular. Pero escúchenme lo siguiente. Todos nosotros crecemos viendo a nuestros padres como una figura de autoridad. Mi madre cuando hablaba en la casa. Todo el mundo callaba y escuchaba. Mi madre es una mujer valiente. Todos crecemos pensando en nuestros padres como unos héroes. Son nuestros héroes. Son nuestra representación de la adultez. Todos crecemos viendo a nuestros padres parados en un pedestal. Y no se imaginan la sensación de ver a mi madre humillada. Haciendo un trabajo que odiaba. En unas condiciones que detestaba. Ganando una miseria. No se imaginan ver a mi madre. Una mujer berraca. Una mujer valiente. Una mujer con cojones. Verla humillada. Verla agachando la cabeza. Aguantando lo que yo le vi aguantando. Y todo esto para ganar una miseria. No se imaginan el golpe que fue para mí. Ver a esa persona que yo tenía en un pedestal. Verla en esas condiciones. Yo comencé a entender muchas cosas. Comencé a entender por qué ella a veces la veía con esa amargura. Por qué a ella a veces la veía con tanta rabia. Con tanta furia. A partir de ese momento yo comencé a entender muchas cosas. ¿Y por qué comento esto? Muchas personas me escriben diciéndome. Angelo el dinero no importa. Y yo honestamente no entiendo por qué dicen esto. El dinero nos ofrece seguridad. El dinero nos da tranquilidad. El dinero incluso nos ayuda a subir la autoestima. Porque el dinero nos hace sentir que podemos hacer lo que nosotros queramos. Que podemos viajar a donde nosotros queramos. Que nos podemos dedicar a lo que nos plazca. Que podemos hacer con nuestra vida directamente lo que se nos dé la gana. El dinero nos hace sentir que le podemos hacer a nuestro jefe así. Que le podemos responder a nuestro jefe. Yo recuerdo cuando alguna vez el dueño de la última empresa donde yo trabajaba. Me intentó decir que yo no me podía ir de viaje. Un viaje que tenía programado. Me intentó decir que yo no me podía ir de viaje simplemente porque él no quería. Y yo lo único que le dije fue lo siguiente. Doctor, dígame dónde le firmo porque yo me largo ya. Dígame dónde le firmo. Yo me voy ya. A mí no me importa. Yo me largo ya. El viaje ya está preparado. Dígame doctor, dónde le firmo. ¿Por qué yo le contesté así? Porque yo llevaba dos años sin cobrar el salario. El salario me lo pagaban pero yo no lo utilizaba. Yo no me lo gastaba. ¿Por qué no me lo gastaba? Porque llevaba dos años acumulando un colchón de seguridad. Llevaba dos años haciendo negocios propios. Llevaba dos años haciendo inversiones propias. Yo no me había dado cuenta pero yo ya era libre financieramente. Y fue esa sensación de libertad financiera. Fue esa sensación de seguridad financiera. Fue esa sensación de respaldo financiero. Lo que me permitió contestarle al dueño de la empresa de esa forma. No era porque yo fuera un valiente o porque yo fuese un héroe. O porque yo fuese una persona extraordinaria. Simplemente yo tenía seguridad financiera. Tenía respaldo financiero. Llevaba mucho tiempo haciendo negocios propios. Haciendo inversiones propias. Y eso fue lo que me permitió contestarle a ese señor así. ¿Por qué mi madre nunca le contestó a su jefe así? Porque ella tenía miedo. Porque ella no tenía dinero. Ese empleo era lo único que ella tenía. Su vida era dirigida por el miedo. Su vida era dirigida por la incertidumbre. Su vida era dirigida por la inseguridad financiera. Ella vivía con miedo. Y es por este motivo por el cual yo no entiendo. Porque muchos dicen que el dinero no importa. Muchas personas me escriben diciéndome algo como lo siguiente. Angelo, convénceme. Y en lo único que yo pienso cuando me dicen eso. Cuando me contestan con semejante soberbia. En lo único que yo pienso. Yo no se los digo, pero sí lo pienso. Lo convencerá su madre. Yo no les contesto eso. O sí les contesto de esta forma, pero de manera diplomática. Te convencerá tu madre. La educación financiera es un tesoro. Un tesoro que solamente debe estar reservado. Para personas que están listas para educarse financieramente. Para personas que tienen la mente abierta. Para personas que han hecho un determinado recorrido mental. Un determinado recorrido personal. Un determinado crecimiento en su liderazgo. La educación financiera no es para cualquier persona. Y yo pienso para mis adentros. Lo convencerá su madre porque yo no tengo tiempo. Yo no tengo la paciencia para convencerlo. Yo no lo puedo convencer. Esa persona se tiene que enterar sola. Esa persona se tiene que dar cuenta de su situación. Esa persona tiene que ser consciente de cuánto se gana. Esa persona tiene que ser consciente de las cosas que tiene que hacer para ganarse una miseria. Esa persona tiene que ser consciente de las humillaciones que se tiene que aguantar para ganarse esa miseria. Esa persona tiene que ser consciente del estilo de vida que tiene ahora mismo. vive para pagar deudas, para pagar facturas, para pagar el internet tiene a su familia viviendo en la miseria y tiene a sus hijos estudiando en los peores colegios tiene un trabajo de porquería y así todo se da el lujo de decir el dinero no importa, yo no puedo convencer a esa persona es imposible que yo la convenza, ella se tiene que enterar ella tendrá que leer libros, ella tendrá que escuchar audios ella tendrá que asistir a seminarios, pero yo no la puedo convencer y es por este motivo que siempre que me dicen con soberbia Angelo convénceme, siempre pienso te convencerá tu madre la gente se tiene que educar financieramente para salir del hueco en el cual está la gente se tendrá que educar financieramente para aprender otras formas distintas de ganarse la vida otras formas distintas de lograr sus metas otras formas distintas de lograr sus sueños de lograr eso que había soñado cuando eran jóvenes o cuando eran niños mi madre por qué no sonreía mi madre por qué tenía cara de amargura mi madre por qué llegaba con rabia, con furia a la casa cuando llegaba desde el trabajo porque hacía 40 años ella había dejado de soñar hacía 40 años ella había llegado a la conclusión de que nunca podría materializar sus sueños de que nunca podría lograr sus metas de que nunca podría dedicarse a algo que realmente amara hace poco tiempo mi madre me dijo algo como lo siguiente hijo cuánto hubiera dado yo por conocer en mi época de juventud a alguien como usted alguien que me guiara, alguien que me dijera cómo hacer las cosas alguien que me dijera cómo llevar mi vida alguien que me diera un buen consejo pero eso no lo tuve para mi vida hubiese dado mucho por tener a mi lado porque alguien como usted me aconsejase cuando yo era joven este comentario de mi madre rompió mi corazón porque entiendo que muchas personas no tienen la oportunidad de tener un mentor de tener a alguien que le ofrezca el consejo que necesitan de tener a alguien que les ofrezca la guía que necesitan para su vida para tomar mejores decisiones pero cada cual tendrá que llegar a esa conclusión cada cual tendrá que llegar a la conclusión yo necesito esto yo necesito este tipo de educación yo necesito este tipo de consejo no me pidan que los convenza ustedes mismos tendrán que llegar a la conclusión ustedes mismos tendrán que llegar a la conclusión de su vida no es el dinero lo que realmente importa lo que ocurre con el dinero es que el dinero hace que no nos preocupemos por las cosas básicas de nuestra vida cuando nosotros resolvemos el tema dinero es en ese momento cuando comenzamos a tener tiempo para preocuparnos por las cosas que verdaderamente importan cuando nosotros resolvemos el tema económico a partir de ese momento nos podemos dedicar tenemos más tiempo para dedicarnos a nuestros hijos para dedicarnos a nuestra pareja para dedicarles a nuestros padres para dedicarles a nuestros hobbies es cuando nosotros resolvemos el tema económico que ya no nos preocupamos por las cuestiones básicas de la vida ya no nos preocupamos porque no tenemos dinero para comer ya no nos preocupamos porque no tenemos dinero para pagar facturas ya no nos preocupamos porque no tenemos dinero para pagar el alquiler ya no nos preocupamos porque no tenemos dinero para pagarle al banco y ya no nos preocupamos porque no tenemos dinero y nos pueden echar del trabajo. Cuando nosotros resolvemos el tema económico es a partir de ese momento que nosotros nos podemos dar el lujo de comenzar a vivir, de comenzar a prestarle tiempo, a regalarle toda nuestra atención a las cosas que verdaderamente importan. La gente se equivoca cuando cree que la gente rica piensa todo el tiempo en el dinero. Uno solamente piensa en comida cuando tiene hambre. Todos los que hemos logrado algún nivel de libertad económica en lo que menos pensamos es en el dinero, en lo único que pensamos es en cómo materializar nuestros sueños, en lo único que pensamos es cuál será el próximo destino de nuestros viajes, en lo único que pensamos es en qué restaurante nos falta por visitar, en lo único que pensamos es de qué manera podemos lograr nuestras metas, es de qué manera podemos crecer, es de qué manera podemos ayudar a otros seres humanos. Los que hemos logrado algún nivel de libertad económica en lo único que pensamos es en cómo crear más empleos, es en cómo pagar más impuestos, es en cómo donar más dinero, es en cómo construir más activos, es en cómo producir un verdadero impacto positivo en la gente que nos rodea. Te invito, si eres una de esas personas que cree que el dinero no importa, te invito a que te eduques. No me digas, no me pidas que te convenza. Te invito a que te eduques. Te invito a que abras tu mente. Te invito a que mires a tu alrededor. ¿Qué es lo que ves a tu alrededor? ¿Ves abundancia? ¿Ves prosperidad? ¿Ves riqueza? ¿Ves alegría? ¿Ves risas? O por el contrario, ¿ves limitaciones? ¿Ves pobreza? ¿Ves más pobreza? ¿Ves amargura? ¿Ves poco dinero? ¿Ves limitaciones económicas? ¿Qué es lo que ves a tu alrededor? Mira, mira lo que ves a tu alrededor. Mira a tu familia. Mira a tus padres a los ojos. Mira a tus hijos. Mira la sonrisa de tus hijos. Mira a tu pareja. Mírala. ¿Está sonriendo? ¿Está feliz? ¿Huele bien? ¿Se viste bien? ¿Vive bien? ¿Come bien? Mírala. Y a partir de allí, toma una decisión. Hasta pronto. Mírala. 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 Gracias.